¡Suscríbete al canal! En la pared me diste vi llorar, y mi corazón sentía morir Quiero verte aquí, una vez más mi corazón, abrazarte nuevamente, oh mi amor En el drenaje tú partirás, y te irás muy lejos tú de ti Quiero verte aquí, una vez más mi corazón, y me diga que te quedes junto a mí Abrázame, abrázame, una vez más, y una vez más, no me abandones, mi princesa de cristal Abrázame, abrázame, una vez más, y una vez más, mi corazón sufre por ti, princesa de cristal En el drenaje tú partirás Y te irás muy lejos tú de mí Quiero verte aquí, una vez más mi corazón, y me diga que te quedes junto a mí Abrázame, abrázame, una vez más, y una vez más, no me abandones, mi princesa de cristal Abrázame, abrázame, una vez más, y una vez más, mi corazón sufre por ti, princesa de cristal Mi corazón sufre por ti, princesa de cristal Yeah! 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 Y tú eres AKM, te alejo en estrada Y el loro, los días Y recuerda que esto va para ti, porque eres interesante, mi princesa de cristal Y el轍ón, Rodríguez Y Yo era Yoniel Saludando con mucho cariño A toda mi gente de Tabloso de la Cruz A mis amigos de la Colonia Morelos A Altamira, Tamaulipas Todo Tampico, Altamira, Madero Y toda la región A través del programa Cosa Bailar A través del canal 7 Saludos